¡Uy, qué guapa está quedando, Ade! Venite, Adelita, que yo quiero una foto con vos. Ay, no, es que me da pena. Adelita, Adelita, anímese, que después se le envía su correo electrónico, ya verán qué guapas. ¡Correo electrónico! Yo no tengo de esos, ¿eh? Hoy vamos a aprender qué es y para qué sirve un correo electrónico. ¿Se acuerdan cuando enviaban alguna carta a alguien de su comunidad que vivía bien lejos? Pues el correo electrónico es casi, casi, casi lo mismo, solo que en vez de ir a la oficina de correos, lo vamos a enviar desde nuestro celular y inmediatamente le llega a la persona que queremos. Nos sirve para enviar documentos importantes, para enviar fotos y para enviar alguna que otra carta de amor a un novio o una novia que tengamos por ahí. No se preocupen, que le pondremos una buena contraseña para que nadie pueda leer nuestra carta. ¿Se acuerdan del dibujo de la tuerca? Donde dice ajustes, presionamos sobre él. Buscamos la opción donde diga cuentas y volvemos a presionar. Cuando estamos dentro, vamos a agregar cuentas. Y buscamos la G de colores que pone Google. Presionamos sobre ella y esperamos un rato mientras nuestro teléfono busca la aplicación. Ya estamos en Google. Como nosotras no tenemos cuenta de correo todavía, presionamos en la opción crear cuenta. Ahí elegimos una cuenta para mí. Y ahora, tan sencillo como ir rellenando todos los datos que nos pide. Nombre. Yo voy a poner Charo. Apellido Hernández. Damos a botón siguiente y nos pide nuestra fecha de nacimiento. Yo voy a poner 12 de abril de 1972. Y ya está viejito usted, señor. ¡Shh! ¡Jade! Sí, viejita, pero muy sábia, fíjese. Ahora vamos a ponerle un nombre a nuestro correo electrónico. Esa es la dirección que le tendremos que dar a todas las personas que queremos que nos escriban. Solo terminamos de rellenar los datos que nos pide y vamos a crear un correo electrónico. Yo lo voy a llamar como mi nombre, Charo Air. A ver... Y damos a siguiente. Ay, no, Charo. Mire, salió rojo. Ya lo arruinamos. Vos y tus miedos, Adelita. Seguro que no va a pasar nada. Así es, Adelita. No tengas miedo de equivocarte. Cuanto más nos equivocamos, más aprendemos. Lo importante es seguir intentándolo. ¿Le parece que probemos con otro nombre? Por ejemplo, vamos a poner el nombre de su grupo, mujeresaltelefono.com Ya tenemos nuestro correo electrónico. Damos a siguiente. Y ahora viene la parte más importante. Ponerle una buena contraseña. Para que sea segura, tiene que tener al menos 8 letras. Incluir algún número y que alguna de las letras esté en mayúsculas. Si queremos ver la contraseña que escribimos, para no equivocarnos, tocamos el ojo que está al lado. Si creen que se van a olvidar de su contraseña o su dirección de correo, lo mejor es que la anoten en un papelito y lo guarden en un lugar que solo ustedes sepan. Confirmamos escribiendo nuevamente la contraseña. Damos siguiente. Introducimos nuestro teléfono. Y nos enviarán un código de verificación. Automáticamente nuestro teléfono reconoce ese código y solamente seguimos los pasos. Damos siguiente. Y ahora han aparecido muchas letras. Un gran texto. Es como un contrato. Presionamos al final del todo, aceptar y listo. Ya tenemos nuestro propio correo electrónico. Me alegro que estén emocionadas. Ahora vamos a escribir a alguien. Buscamos el dibujo de un sobre blanco con una letra M mayúscula. Es el símbolo de Gmail. Presionamos sobre él y automáticamente nos abre nuestro correo electrónico. Vamos donde pone redactado. Vamos donde pone redactado. Donde pone para, escribimos los correos electrónicos de todas las personas a las que queremos escribir. Yo, por ejemplo, voy a escribir a Esme. Donde pone asunto, ponemos una frase corta de lo que estamos enviando. Por ejemplo, foto. Donde pone redactar un correo, escribimos lo que queramos decir. Esme, espero que te guste. Como quiero enviar una foto, voy al dibujo del ganchito y presiono en Adjuntar archivo. Me aparecen todas las fotos, videos y documentos que tengo en mi teléfono. Selecciono la que quiero enviar. Yo, esta foto tan bonita. Cuando ya esté el archivo subido, vamos al dibujo que parece un avión de papel o una flecha. Y tachán, como por arte de magia, el mensaje le llega casi en el mismo momento a la persona que he escrito. ¡Ey! ¡Qué chivo! Ya puedo mandarle lo que quiera a las compañeras de la organización. ¡Démole con todo! Me alegra verte tan entusiasmada, Adelita. Y con menos miedo. Pero espera, que tenemos que aprender a leer esas cartas de amor. Entramos a nuestro correo electrónico como hemos aprendido. Miren, a mí me contestó Esme. Presiono en el mensaje y lo leo. Me dice, ¡qué divertida está esa foto! Te envío otra buenísima. Para verlo, presiono sobre el archivo. ¡Uy! ¡Qué guapas estamos, ¿verdad? Vaya, hoy quiero que me haga una foto y que me la mande a mi correo mañana. Mira, le siguen saliendo más ramas a la vara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!